Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Anime Tales, yo soy Sagato San y en este video vamos a estar viendo todos los poderes que nos da precisamente este slime, de hecho hablamos ya con él y nos dice que ya no tiene más misiones para nosotros, que vayamos en otra ocasión para ver si hay más misiones, así que vamos a ver todos los poderes porque algunos chicos están muy chulos, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Y para probar nuestros poderes chicos vamos a estar aquí, aquí en estos dummies, aunque estos dummies son diferentes a los de Anime Fighters Simulator chicos, porque aquí le damos click y no aparece el daño que le hacemos, pero aquí los vamos a estar probando chicos, vamos a alejar un poquito la cámara, ay, ahí hay un NPC, pensé que era una persona que vendría a atacarme chicos. Nos vamos a la parte del menú, nos vamos a la parte de misiones y lo que me gusta de estos chicos es que aquí podemos encontrar todas las misiones que nos han dado. La primera misión que nos da este slime chicos, no nos da poderes, la segunda tampoco, esa tampoco, este nos da una espada y aquí es donde empiezan los poderes chicos, hay que conseguir 1000 de fuerza y es aquí donde empezamos con los poderes, vamos a verlos. Ya me desequipé todos los poderes y tenemos en Z este poder chicos, presionamos Z y es el poder de Luffy chicos, que da un montonal de ataques, no estuvo mal, sinceramente no estuvo mal, me gustó, en cierto modo no está mal, vamos a acercar un poquito la cámara, vean otra vez, un poquito más. No está mal el ataque, tiene un cooldown de 10, si no me equivoco, no está mal chicos, vamos a ver otro poder, el siguiente poder nos lo dan al 1000 de defensa chicos, que es este, vamos a equiparlo y a probarlo. Y ya lo tenemos aquí, presionamos Z, ah, es un combo hacia adelante, tiene un cooldown de 15 chicos, ah, pues no está mal, pero sinceramente no es uno de los poderes que yo estaría utilizando constantemente, ahorita esperamos a que se recargue el cooldown y lo volvemos a utilizar, no está mal chicos, sinceramente no está mal, vamos a ver otro poder. El siguiente poder nos lo dan a los 2000 de energía chicos, que es este, vamos a equiparlo y ahorita lo vemos. Ya se nos hizo de noche, presionamos Z, y es el Kamehameha de Goku, jajajaja, ay, ah, que pasó aquí, ah, es un, ah, espérenme, espérenme chicos, esto no me lo esperaba. Vamos a atacar a este, vamos a atacar a este, tómala, jajaja, esto está fuera de lo que quería hacer, y aprovechamos, ah, de nada, de nada sirvió a mi Kamehameha, la mejor manera de atacar a sus NPCs desde mi punto de vista es con la espada chicos, ah, muere, esto no estaba previsto, pero vamos a atacarlo. Ah, soy malo, no, 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 me está sacando un combo, no, me gana el golpe primero, ah, muere, y ahora? No sé si me lo dio o no, pero bueno, sigamos chicos, jajaja, sigamos haciendo los de los poderes. El siguiente poder nos lo dan a 10000 de fuerza chicos, que es esfera en espiral, y este poder es así. Y supongo que cuando se acerque a alguien lo podamos atacar con este. Supongo que sí chicos, no está mal, me gustó, pero necesitamos a un personaje cerca para poder ver su efectividad. Nos vamos a arriesgar, vamos a arriesgarnos con uno de acá chicos. Pues sí, ya que sacamos nuestro poder. ¡Órale! No está mal, ay, me dio mi gorrito de la marina. No está mal, me gustó, no está mal. Vamos a ver otro poder chicos. El siguiente poder nos lo dan a 20000 de energía y es bomba espiritual. Ya estamos listos. Lo cargamos. Es la Genkidama, ¿no chicos? ¡Órale! La verdad es que me fascinó. Ay, nada más que el cooldown es enorme chicos. Fueron que 40, 45 de cooldown es muchísimo. Pero es la Genkidama y está súper mega genial. De todos los que hemos visto chicos, es el que más me ha gustado. Así que vamos a ver otro poder. El siguiente poder es a 100000 de defensa y se llama Giro Celestial. Ya lo tenemos equipado y presionamos Z. ¡Órale! Es una burbuja de energía, ¿no chicos? A ver, vamos a alejar un poquito más la cámara. Ahorita que lleguemos a hacer el cooldown. Que no debamos de tardar. Lo volvemos a sacar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver otra toma. Ok, lo sacamos. ¡Está bonito! Me gustó chicos, sinceramente me gustó. Vamos a ver otro poder. El siguiente poder se llama Mil Pájaros y es a los 100000 de fuerza chicos. Y ahora vamos a presionar Z. Y creo que es igual, necesito que esté alguien cerca. Sí, necesitamos que esté alguien cerca. Así que vamos a buscar un NPC. Que ahí viene bajando las escaleras. Ni siquiera sabe lo que le espera. Esperemos que el cooldown llegue. Este es el de Kakashi, ¿no chicos? Lo cargamos. ¡Tómala! ¡Uy, se murió! Está muy bueno. O sea, visualmente está increíble chicos. Vamos a ver otro poder. El siguiente es a los 200k de energía y se llama Onda Galáctica. Aquí ya lo tenemos. Presionamos Z. ¡Wow! Los efectos de sonido chicos están de locos. Está súper mega genial. Esperamos a que el cooldown llegue a cero. Y otra vez, me gustó mucho. Creo que es donde tengo el cursor. Vamos a poner el cursor hacia la banca. Presionamos Z. Efectivamente, hacia donde está el cursor. Esa es donde ataca. Está genial chicos. Vamos a ver otro poder. El siguiente poder es a un millón de fuerza chicos. Y se llama Garra de Dragón. Presionamos Z. No entendí. Este sí no lo entendí. A ver, aquí tenemos un NPC cerca. Esperamos a que el cooldown se reinicie. No sé si cuando impacte haga algo extraño. O por lo menos algo más llamativo. Ahí está. Sí, efectivamente. Y lo quema. ¿Vieron chicos? Lo quema y lo deja con el fueguito. Y le va bajando todavía. Me gustó este poder chicos. Sinceramente, me gustó. El siguiente poder se llama Ira de Dios. Y es a los 2 millones de energía. Presionamos Z. Orale. Es el de Slime. Es el de Rimuru. De las gotitas que van por todos lados. Está súper mega genial chicos. No sé cuánto daño haga. Pero dura bastante. Sinceramente, dura bastante. Me gustó. Me gustó. No, me está empezando a dar lag. Vamos a ver otro poder chicos. Este poder nos lo dan a los 250K de velocidad. Y se llama patada de fuego. Vamos a presionar Z. Sí. Y luego. No sé si tenga que tener. Bueno, vamos a esperar un NPC. No se vayan. Vengan para acá. Vamos a ver chicos. Si la patada de fuego hace algo más. Si está alguien cerca. No te vayas. A ver. Ah, ahí está. Y pasa exactamente lo mismo. Está cerca alguien. Lo patea. Y le deja el fueguito ahí. Me gustó. Vamos a ver otro poder chicos. Este poder nos lo dan a los 200 millones de energía. Y se llama viento en espiral. Lo tenemos equipado. Presionamos Z. ¿Este no era el poder de Krilin? Creo que sí chicos. O no. Según yo sí. Que tenía un cortador. Krilin. Que era uno de sus poderes más efectivos. Pero vean. Tarda muchísimo el cooldown. Ok. Vamos a ver otro poder chicos. Este poder nos lo dan a los 100 millones de fuerza. Y se llama palma de aire. Supongo que tenemos que tener un NPC cerca. Así que vamos a aprovechar este que está aquí en las escaleras. Palma de aire. Tómala. No sé qué pasó con el NPC. Pero definitivamente. Creo que se metió aquí. Ey. Regresa. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde se fue? Aquí hay otro. Me gustó. Pero me gustó también chicos. Que presiono. No. No. Vamos por el de acá. Es que presionó y levantó las manitas. ¿Vieron? Vamos a ver si. Vamos. Carga. Carga. Ah. Lo mandó a volar. Pobrecito. Vamos a ver otro poder chicos. Luego a los 20 billones de energía chicos. Tenemos. Explosion. Vamos a verlo chicos. Aquí tenemos un NPC. Colocamos ahí el cursor. Presionamos Z. Ay no. No lo aventó donde estaba el cursor. Miren ahí se quedó. Pero por qué no lo aventó donde estaba el cursor. Mira me gustó que la carga de explosion no es mala chicos. Vamos a ver acércate eso ahí. Ahí está. Explosion. Tómala. Pero no lo mata. Y tampoco lo deja con fueguito. Muere. Me gustó explosion chicos. Pero sinceramente siento. Siento que le falta algo. Deja que se recargue otra vez. Y ese lo tenemos ahí. No te muevas. No te muevas de ahí. Cargamos ahora sí al máximo. Explosion. Deberá ser un área muchísimo más grande. Ah sí lo mató. Ahora sí lo mató. Pobrecito. Vamos a ver otro poder chicos. Tenemos este poder que se llama. Impulso del espíritu. A los 100 billones de fuerza chicos. Vamos a verlo. Presionamos Z. Y esto supongo que lo que hace. Es darme más poder. Sí. De tres golpes. Uy sí. De tres golpes los derrotamos. Sí. Y este no sé cuánto dura. Pero este me gustó. Este me da muchísimo más poder chicos. Y no sé cuánto dura. Dura bastante. 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 Vamos a presionar la espada. También nos lo dará con daño de espada. Vamos a esperar a que se vuelva a cargar. Ahí. Lo cargamos. Este es el Haki chicos. Este es el Haki que utilizan. Sí. También funciona con la espada. Oh. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó chicos. También tenemos otros tres poderes chicos. Que se los quiero mostrar. Aquí se llama Dios corre. Y lo que nos hace es ser muchísimo más rápidos. Es velocidad. De Dios. Órale. Vale. Ah. Quiero llegar hasta acá. Ah. Este no te... Ah. Ya estás. Puedo sacarlo varias veces. Y sí. Me teletransporta. Me hace mucho más rápido. Eh. Me gustó. Eh. Me gustó chicos. También tenemos otro. Que es este que se llama sustitución. Vamos a utilizarlo. Este lo utilizan mucho en Naruto. Pero supongo que esto funciona cuando alguien me quiera atacar. Vamos a pegarle a un NPC. ¿Dónde están los NPCs? Ya no hay NPCs. Ya no quieren nada conmigo. Ah. También tenemos este chicos. Este no recuerdo cuando nos lo dan. En lugar de dar el giro normal. Aquí ya hacemos el fast step. Creo que se llama. Vamos NPCs. No tengan miedo de salir. Aquí. Ahora están. Ahora están todos aquí. Qué tramposos. Cobardes. Ahora están aquí chicos. Vamos a ver esto de la sustitución. Vamos a pegarle a un NPC. Sacamos sustitución. Eh. Y no sé qué pasó. Oh. No vi cómo funcionó esto de la sustitución. Esto va a ser más complicado chicos. Y el último poder que tenemos. Es este. Pasos de flash. Le damos clic a equipar. Y supongo que es como el de velocidad de Dios. ¿No? Ah. Caray. Ah. No entendí. A ver. Vamos a ver si hace daño. Qué tal si pasamos y deja un rastro de electricidad. Vamos a esperar a que se vuelva a cargar chicos. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Tres, dos, uno. Ahí está. Sí. Es como el del comandante de la luz, ¿no? De la fruta de la luz. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Están padres chicos. Bueno. Y estos son todos los poderes que tenemos hasta el momento chicos. Van a decir Sagato. Y ahora ya que tienes todos los del slime que siguen. Pues los que siguen del slime. También tenemos aquí los de Zoro. Vamos a ir con él. Aquí tenemos a Zoro. Nada más que Zoro nos pide dos condiciones para mostrarnos la maestría de la espada. Ay, otra vez tengo. Tengo lag. Ok. Dice. Quiero dominar las armas. Y me dice que tengo que ser nivel 7. Que ya lo tenemos. Que son todas las misiones que nos da el slime. Y 2500 de fama para poder tener maestría en armas. Así que eso es una de las cosas que siguen. Bueno chicos. Yo soy Sagato Sanz. Espero que les haya gustado este video. Si fue así te invito a que me regales tu suscripción. Y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción. Donde tengo más videos sobre Anime Tales. Nos vemos en el siguiente video. Chicos. Hasta luego. Chao.